Tú no sabes nada De la vida Tú no sabes nada Del amor Eres como un hambre A la deriva Que va por el mundo Sin razón Que sabes tú Lo que es estar Enamorado Que sabes tú Lo que es estar Ilusionada Que sabes tú Lo que es sufrir Por un cariño Que sabes tú Lo que es llorar Igual que un niño Que sabes tú Lo que es pasar La noche en vela Que sabes tú Lo que es querer Sin que te quieran Que sabes tú Lo que es tener La fe perdida ¿Qué sabes tú Si tú no sabes Nada De la vida Que sabes tú Lo que es sufrir Lo que es sufrir Por un cariño Que sabes tú Lo que es llorar Igual que un niño Que sabes tú Que sabes tú Lo que es pasar Lo que es pasar La noche en vela Que sabes tú Lo que es querer Sin que te quieran Que sabes tú Lo que es tener Lo que es tener La fe perdida ¿Qué sabes tú Si tú no sabes nada De la vida De la vida De la vida Muchas gracias A los maestros A tus maestros Gracias A los maestros A los maestros A los maestros A los maestros ahora